¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al principio viene una conversación, o bien, ya veo el problema, supongo que no pensabas encontrarte a ti mismo aquí, pero seguramente ya lo habrás notado. Ya no puedes morir. Sigo sin entender. Era como con los otros por un tiempo. Lo traigo con las animaciones chulas y ya podemos continuar. Para empezar nos van a dar a elegir entre un arco o un escudo. Yo siempre cojo el escudo, aunque sinceramente no lo uso. Ahora lo que necesitamos son otras cositas. Ahora vais a ir viendo. Cuando matamos enemigos veis que algunos enemigos nos van a soltar esas esferas. No todos, pero algunos sí que nos las van a soltar. Estos son teletransportadores para movernos por partes diferentes del mapa. Como podéis ver tenemos un mapa muy parecido al de Castlevania. Muy bonito. Bueno, pues tenemos que explorar el mapeado. Ya os digo que cada vez que muramos vamos a comenzar del principio. O sea, tenemos permadez, básicamente. Lo que pasa es que hay ciertas skills que sí que vamos a guardar cuando muramos. Y luego hay otras cosas que podemos comprar para conservar después de la muerte parte de nuestro botín y cosas así. Eso lo vamos a ir comentando a la vez que jugamos. Tenemos un montón de movimientos especiales, un montón de objetos. Cada partida es diferente, la verdad es que es la hostia. Aquí estamos consiguiendo recetas. Se pueden conseguir recetas para que luego las tengamos disponibles en el juego. Cuidado con las granadas que sueltan esa gente. Ya os digo, es un juego que requiere echarle unas cuantas horitas. Vamos a pillar el escudo. Solamente podemos llevar un arma. O sea, son dos armas. Pero no tenemos un inventario, una bolsa para ir cambiando y tal. Cuando cojamos una, ya eso es lo que hay. Muy bien. Mira, ahí tenemos algo también para pillar. No sé si podremos entrar por aquí. A ver. No. Buen intento. Vale. A esto, bueno, esto son habilidades que... Por ejemplo, aquí me va a salir una especie de planta enredadera para poder escalar. Pero esto lo vamos a conseguir después. Esto da por hecho que vamos a morir y vamos a volver otra vez a esta parte del mapa. Eso es así. El mapa no es como el de, por ejemplo, Castlevania, Symphony of the Night, sino que tenemos... Toma, madre mía. Tenemos el mapa con tiempos de carga. Son mapas diferentes. O sea, que no es exactamente igual. Aquí tenemos a un vendedor que a cambio de oro nos va a vender diferentes ítems. Ahora mismo, como podéis ver, somos unos auténticos tiesos y no tenemos ni dónde caernos muertos. Así que no vamos a poder hacer nada. Vamos a acabar con estos enemigos. Estos enemigos son curiosos. Espérate, vamos a sustituir esto por esto. Mira el cabrón y me pega. Vamos a intentar aquí... Ahí. A estos hay que pillarlo por la espalda. Y vamos a pillar, por supuesto, esto de aquí. Pergaminos en el que podemos elegir entre subir un punto de salud, de fuerza o de skills. Yo al principio le suelo subir un poco la salud. Porque después vamos a tener situaciones en las que vamos a echarlo en falta. Tener más vida. O sea, ya lo vais a ver. Luego aparte, bueno, en cuanto lleguemos al punto clave, pues ya iréis entendiendo. No quiero marearos con tanta info porque no paro de hablar. Pero es que el juego tiene muchas cositas que comentar que son interesantes. Mira, una granada de hielo nos ha salido. Esta nos viene guay. Aunque no es mi ítem favorito, la verdad. Aquí tenemos... ¡Pum! ¿Vale? Nos han subido, digamos que los poderes de skills. Y el cooldown se baja. Cuando habla de skills, toma. Hablamos de estas cosas. Las granadas y tal. Son como ciertas habilidades que tenemos y que podemos usar cada X tiempo. Muy bien. Vamos a tirar ahí una granadita. Para reventar a este señor. Y luego, esto es muy importante que casi siempre se me pasa. Seguramente me habré pasado un montón. ¿Veis aquí? Que hay como un simbolito en el suelo. Estas son zonas secretas que podemos encontrar por el mapa. Igual nos salen ítems. Las que están en las paredes, de hecho nos dan ítems. Y las que están en el suelo como esta. Van a abrir un portal que nos van a llevar a una sala secreta. En la que yo muero casi al instante. Lo vais a ver. Son desafíos. ¿Vale? Tenemos que pasarla entera. Matar a todos los enemigos. Y llegar a la salida sin que me golpeen. Sin que me golpeen ni una puta vez. No suelen tardar mucho en partirme la cara yo en estos niveles. Ya veis, la que se lía aquí. Uy, hemos congelado mucho. Eso viene bien. Pero claro, es que encima va por tiempo y no tenemos un arma precisamente adecuada para estos trabajos. Pero bueno, mira. Con las granadas podemos ir aquí currando. Hasta que venga un listo me salte y me reviente. Claro que eso también pasará. Uy, esto está aquí. Uy, el del escudo. Uy, lo que ha faltado. Se acabó. Se acabó. Pues ya estamos aquí de vuelta. Bueno, hemos durado más de lo que suelo. Pero me han cascado. Esto siempre es así. Venga, pues nada. Vamos a continuar. Tampoco tenía ninguna esperanza de conseguirlo. Al menos no ahora. Más adelante lo mismo sí. Aunque las granadas estas iban muy bien. Para ese nivel. Me ha gustado. Hasta que ha salido el cabrón del escudo. Este me ha cortado el rollo completamente. Ahí, eso le tendría que haber hecho. Eh, por aquí. Hasta que hay que pillarle la espalda siempre. Bueno, como habréis fijado puedo rodar. De hecho es una cosa que vamos a estar usando prácticamente todo el rato. Esta habilidad. Y bueno, aquí llegaremos al siguiente nivel. Yo me gusta siempre echar un vistazo por si nos hemos dejado algo sin explorar. Que en este caso sí, pero no. Porque no podemos llegar a ciertos puntos de este primer nivel. Así que venga, vamos a abandonar ya este nivel. Tenemos 11 almas solamente. Ahora vais a ver para lo que sirven. Llegamos al punto. Digamos que esto es una especie de lobby entre un nivel y otro. Aquí vamos a recargar nuestra salud. Y aprender nuevas skills. ¿No? Dice, tú de nuevo. De nuevo no, porque yo acabo de... Es la primera vez que vengo aquí. Pero bueno, dice, soy el coleccionista. Y seré la cosa más cercana que tengas a tener compañía. Aquí abajo. A cambio de células, bueno, pues que consigues tú de los enemigos. Puedo proveerte de un puñado de ítems útiles. Si descubres alguna blueprint, alguna receta. También podré proveerte con algo más. Con ítems experimentales, ¿no? Algo... Pues ya sabes. Bueno, pues hemos encontrado un blueprint. Este de aquí. Pero ahora tendríamos que aprenderlo a cambio de células. Lo que yo voy a aprender primero. Y os recomiendo a vosotros que hagáis. De hecho, no creo que haya muchas más opciones. Esta, la poción, ¿vale? Con esto desbloqueamos la poción de salud. La poción de salud solamente, esta primera, solo tenemos una. Un frasco. Lo podemos tomar una sola vez. Luego la vamos a poder ir mejorando, como podéis ver aquí. Tenemos, pues por ejemplo, esto también nos interesa mucho. Ahora os lo explico. Pero bueno, la siguiente poción serían dos cargas. La siguiente tres cargas. Y la última supongo que cuatro cargas, ¿vale? Tendremos para curarnos cuatro veces. Luego tenemos la recuperación de oro. Pero aquí si morimos, o sea, si yo muero ahora mismo, tal como estoy, perderíamos absolutamente todo el dinero. Todo, bueno, todas las almas. El dinero también, ¿no? Pero todo, todo lo que tenía. Aquí vamos a conservar el 25% del oro. No de las almas. Las almas, bueno, las células que se llaman aquí. ¿Vale? Así que bueno, tenemos que, si queremos abrir la puerta para continuar, tenemos que gastar absolutamente todo lo que tenemos. Así que lo que voy a hacer es, yo que sé, aquí mismo tenemos que aprender una serie de ítems para poder desbloquear la siguiente. ¿Vale? Necesitaríamos, bueno, sí. Podríamos empezar con las pociones de nivel 2 ahora mismo. Sí. Vale, pues nada. Al hacer esta mierda se va a abrir la puerta de ahí. Dice, todo lo que compres aquí es tuyo para siempre. Ni la muerte te lo podrá quitar. Dice. Vale, vamos a ir desbloqueando recetas y movidas. Simplemente, si quieres más poder, tráeme más células. Ahora, prisionero, fuera de mi vista, ¿no? Tu presencia me cansa, ¿no? Dice algo así. Venga, y esto de aquí es donde vamos a rellenar nuestra poción de salud. ¿Vale? Y además nos va a curar. Hace ambas cosas a la vez. Así que, ahora sí, pasamos al segundo nivel. Aquí la cosa ya se empieza a poner un poquito más seria. Y más tal como estoy, que no tenemos ni armas buenas ni nada. Ahora veremos. Bueno, aquí os digo que por arriba, estuve el otro día haciendo un directo donde me ayudaron bastante. Y aquí arriba, por ejemplo, tenemos un, ¿veis? Un sitio secreto. Y nos sale la receta de las dagas del asesino. Un arma que no está nada mal, la verdad. Lo que pasa es que ya veréis, luego salen unas dagas duales. Que esas sí que son... Pa' flipar. Bueno, pues venga, vamos a pasar por aquí. Si es que podemos. Si no nos pasan a malo. Ahí. Perfecto. Vale. Desbloqueamos el primer teletransportador. Y aquí tenemos a un élite ya de entrada. Bueno, esto no es bueno. Estos son como, bueno, como jefes así aleatorios que salen a veces. A veces sí, a veces no. Y son muy hijos de puta. Mira, por lo menos lo hemos dejado ahí tonto. Nos movemos un poquito cada vez que no queramos que nos parta la cara. Y además el tío va spawneando enemigos también. O sea, por si no tuviéramos suficiente. Los de abajo me están dando de hostias también. Espérate. Uy, que me revienta. Espérate. Uy, me ha dejado el tío. Hostia, qué cabrón. Vale, me acaba de cazar. Pero bien. Vale, me voy a quitar de en medio. Espérate, espérate. Que me han puesto, pero bien. Uf. Ouch. Ouch. Vale, pues me acaban de partir la cara. Ay, señor. Empezamos de nuevo. Así es como funciona. Empezamos de nuevo. Ya os digo que, aunque ahora parezca imposible y tal, como vamos a ir mejorando nuestro personaje y tal, luego va a ser más fácil. ¿De acuerdo? Vamos a tener ciertas ventajas de entrada, de inicio. Pero bueno, ahora veréis. Parece que no te ha ido bien del todo, ¿no? Dice, hombre, bien del todo no me ha ido. Vead el tío. Bien no me ha ido. Habrás notado que todo parece un poquito diferente cada vez, ¿no? Resulta que los niveles son procedurales. O sea, cada vez que empecemos, el mapa va a ser diferente. O sea, no nos podemos aprender de memoria dónde están las cosas. Porque cada vez que juguemos, pues va a salir la cosa de una manera distinta. Así que, bueno. Ahora vamos a empezar a hacer las cosas un poquito más a lo loco. Pero bien. A lo loco, pero bien. Ya, como he explicado un poquito, esta segunda vuelta, sin pararme tanto, a dar de hostias aquí a todo lo que se mueva. Claro que sí. También vamos a estar un poquito pendientes de los secretos. Que en el run anterior no he mirado nada. Vale, ahora vamos a intentar estar pendientes de todo eso. Muy bien. Venga, arriba. Abrimos. Esto no lo puedo abrir desde aquí, pero sí desde aquí, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Teletransportador. Muerte y destrucción. Tú también. Este me ha soltado una gemita. Para mí. 500 de oro. Mira, muy bien. A ver. Aquí no podemos hacer nada tampoco. Aquí tenemos que matar a un boss que sale después para tener la habilidad. Para, digamos que... No lo he hecho nunca, pero creo que es algo así como taladrar. Crearía un pasadizo por aquí o algo así. Pero ahora mismo no lo tenemos. Así que vamos a continuar. Por aquí igual. Por aquí sería lo de la enredadera. No podemos hacer nada por el momento. Así que vamos a seguir avanzando. Por supuesto, vamos a echar un vistazo aquí. Sí, por aquí podemos bajar. Toma. La que se ha llevado ese. Anda que ha sido chica, ¿eh? Mira, aquí tenemos algo. Va a sustituir por eso. Y aquí... Un pergamino de poder. Vamos a darnos como antes. Salud. Venga. A reventar aquí al personal. Y... Buen intento, amigo. Pero no. No he estudiado hoy. Mira el cabrón que me tira la de esta justo encima. Mirad. El segundo arma. Toma. Mola, ¿eh? La verdad es que mola. Bueno, pues tenéis un montón de habilidades diferentes en el juego. Un montonazo. Vale. Seguimos sin tener un pavo. Así que hay que continuar con lo nuestro. Espérate. Vamos a subir. A este le voy a cascar antes de que me haga alguna. Me cago en tu vida. Y todo por usar la mierda esa en vez de meterle una hostia del tirón. Vale. Salud. Mira, más salud. La he escapado de milagro, amigo. De un pisotón. Me encanta pegar pisotones a los enemigos. Uy, uy, uy. Esto sí. Esto sí es bueno. A ver qué sale. Mira. Bombas. Granada 2. ¿Vale? Esto lo tenemos aquí. Ahora se lo podemos lanzar a nuestros enemigos. Esto sería una granada de hielo, creo. Hay que pagar mil para cogerla. Creo que le van a dar por culo. Mil, mil de oro son... Ay, esto es. Señores. Este es el arma. ¿Vale? Este es el arma que tenéis que buscar y encontrar siempre que os sea posible. De verdad. Este es el arma. Me encanta el arma. Esta es la hostia. Lo que pasa es que esta es la 1. La de nivel 1. Luego hay mejores aún. Pero aún así es la hostia. Esto da un crítico siempre al tercer golpe que des consecutivos. Y los críticos son muy gordos. O sea, pega unas hostias que flipas. Así que lo vamos a sustituir por nuestra espada oxidada, que básicamente es una mierda. Y ahora vais a ver esto en acción. Toma. El tercer golpe, como veis, pulveriza a los enemigos. Los primeros puede que sean normalitos, pero el último pulveriza a los enemigos. Y me encanta. Me cago en el tío del escudo. Espérate. Oye, el del escudo me está tocando los cojones. Espérate. Me cago en la puta. ¡Otra vez! Ahora sí te he pillado, cabrón. Que hay que pillarle la espalda y el cabrón me la lía a veces. Muy bien. Pues a ver si seguimos... Tenemos aquí para seguir explorando. Ya tenemos otro teletransportador por aquí. Y esto supongo que nos va a llevar... Sí. Ya estamos al final, en el mismo sitio de antes. No sé si mirar. No sé. Al final me he distraído un poco y es posible que me haya dejado algún secreto por ahí. Solo tengo siete almas. Me parece... Ah, aquí había uno. Mira, mira. Este casi me lo salto. Bien. Vale. Secreto descubierto. 250 de oro más. Muy bien. Vale. Voy a volver atrás. A ver. Es que para yo ver los secretos tengo que estar pendiente todo el rato. Como yo este, que me distraiga lo más mínimo... No lo veo. Básicamente. No lo veo y nos quedamos ahí como unos lows. ¿Esto qué es? Vale. Ataque con salto quema a los enemigos. Coño. Qué bien suena eso, eh. Yo es que lo uso mucho esto, el ataque con salto. Este también me encanta. Envenena a la víctima. Es una trampa de oso. Pero vamos a comprarnos el amuleto del rubí. Que siempre morimos con dinero y eso. Prefiero que no. Prefiero que no. Prefiero hacer las cosas de otra manera ahora. Muy bien. Pues yo creo que vámonos... Nos vamos a ir ya al final. Al final. Vamos a intentar matar por lo menos al semi-jefe de mierda ese. Que nos sale en el siguiente nivel. Donde nos han matado antes. Y... Y así, pues... No sé. Me llevo yo ese placer, ¿no? Ese gustico. Ahora mismo es a lo que pueda aspirar. Mira, tenemos 200 de vida ya. Que no está mal. Solo tengo 7 almas. Que esto sí es un fracaso. Bastante fracaso, la verdad. De lo que tenemos aquí... Es que no podemos comprar nada. Gastar las células en lo que nos dé la gana. En este caso, pues en esto. En la poción. Que nos va a venir muy bien. Y seguimos nuestro camino. ¿Vale? Rellenamos la poción. Y nuestra salud. Y nos vamos otra vez al siguiente nivel. Esta vez... Esta vez... Me voy a vengar. Me voy a vengar. Vamos a cascar aquí a todo el mundo. Ya veréis que sí, hombre. Dame. Mira, lo quemas de verdad. Y se hace pupita. Joder. Esto es bueno, ¿eh? Uy, cuidado con este. Este es muy peligroso. Este si te calza una hostia de... De esas en movimientos. O sea, que pega el salto. Te puede pegar un criticazo que te revienta, ¿eh? O sea, yo lo digo. Yo lo dejo caer. Muy bien. Este animal han tocado, ¿eh? No sé ni cómo. Toma. Todo el mundo ardiendo aquí, hombre. Pues claro. ¿De qué os esperabais? Que me iba a llevar aquí a estar todo el rato recibiendo yo. No, hombre. Ah, bueno. Atención a esto que también es importante. ¿Veis que hay como unos muñecos de madera? Esos muñecos de madera dan un bufo a los enemigos bastante jodidos para nosotros. Vamos a tirarle granadas para intentar romperlo desde lejos. ¿Vale? Y cuando esté roto, vamos a tener... ¿Ya está roto? No. Ahora sí, ¿eh? Ya no tienen el escudo los filipollas estos. Así que ya los podemos masacrar, básicamente. También podéis saltar directamente y romperlo, pero en este juego he aprendido a ser muy conservador. Muy conservador, de verdad, porque es una locura, ¿eh? Es una locura. Te pueden matar ahí en un segundo. Mira al cabrón este como se me escapa. Vale. Uf, atención con los pinchitos estos que son muy cabrones. Aquí tenemos otro. Vamos a romperlo rápido, rápido, rápido. Bien. Toma. Ahora, ¿qué pasa con tu colega? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? Muy bien. Me alegro. Mira, si rompemos las puertas, estuneamos a los enemigos, que también es algo muy bueno. Muy útil. Su puta madre. Mira, hemos descubierto ahí algo. Vale, 120 nada más de oro. No es que sea gran cosa, la verdad. Muy bien. He hecho por ahí fuera y ahora veréis. ¿Por qué ellos pueden pasar las cosas y yo no? ¿Desgraciados? Bueno, pues ahora voy a por vosotros. Os vais a cagar. Os vais a cagar ahora, hombre. ¿Quién os creéis que sois aquí? Dame. Ya está. Arreglado. Vale. Más salud. Bueno, está saliendo más salud de la cuenta, ¿eh? Uy, un élite ahí arriba, tío. Ay, me dan miedo los élites. Te pueden joder la vida en un segundo. A ver. Por aquí. Vamos a matar a esta gente. Vale, perfecto. Ahí arriba tenemos otro pergamino. Fuerza. Vale. Si hacemos un poquito más de daño. Que la verdad con este arma mola un montón. Bueno. Le tiramos al élite. Ok, le echamos huevos. No debería. Debería ser listo y no ir por él. Pero como soy medio idiota. Pues toma. Empezamos dándole de hostias. Élite phaser. Se llama. Y cuidado que este se teletransporte y te la lía, ¿eh? O sea, que no me ha seguido, parece, ¿no? ¿Qué coño? ¿Por qué no puedo pasar por ahí, tío? Que hay como una apertura. Aquí tenemos al cabrón este que está nervioso. Normal. Le tiro una granada y se ha puesto nervioso. Anda, ya ahora no le doy. Le doy a sus colegas, pero a él no. Qué leche, ¿no? Vale. Venga, esperamos el cooldown y ahora sí. Granadazo. Es raro porque no viene por mí, ¿eh? Normalmente ya estaría aquí abajo. Ya, muérete ya, hombre. Uno. Cero. Toma. Qué leche, ¿no? Vamos por él. Tomar por culo ya. Bueno, ¿por qué no bajas por mí, cabrón? Eres un cagón. ¿Veis? Cuando llega a cierto punto de vida, se enrabieta, digamos, ¿no? Se enfurece. Ahí ya cuando viene ya por ti, que le da igual todo. Pues ya no hay élite. Sopayaso. Importante esto. Importantísimo. ¿Veis este ítem? Bueno, este de aquí está guay porque esto es un phaser. No sé. Esto creo que es para teletransportarte. Puede ser muy interesante. Pero, el látigo. Este látigo a mí me dijo... Bueno, y encima cuatro, ¿eh? O sea, este es muy bueno. Esto es un pepino. Me dijo Lost el otro día haciendo un directo que este arma era una mierda. Pero para mí no lo es. Ahora luego vais a ver por qué. Vamos a sustituirlo por el... Por la mierda esta de hielo. ¿Vale? Es un látigo. Que podemos disparar muy rápido. Tiene un daño decente. Y encima se dispara muy rápido. Y no solo eso. Sino que tiene algo así como aimbot. O sea, apunta al enemigo más cercano automáticamente. Eso nos puede ayudar. Como podéis imaginar, un huevo. Sobre todo con enemigos voladores. Al menos a mí. Que a los voladores a veces me cuesta darles. Porque son un poco hijos de puta. Mira, de hecho aquí ya tenemos aquí para estrenarlo. Mira. ¿Veis? Bueno, y un secretito aquí que hemos descubierto también. Ala. La zanahoria nos va a recuperar salud. Aquí tenemos otro pergamino. Esta vez nos vamos a poner fuerza. Porque tenemos un montón de vida ya. Así hacemos más daño. Y nos tomamos la zanahoria. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El juego tiene los suficientes ítems y habilidades y cosas para tenerte enganchado. El juego... Hostia, otro secreto aquí, coño. Mira la de cosas que me tengo que estar saltando por alobado. ¿Eh? Pero bueno. Yo juego así. Me gusta. ¡Hostia! Cuando ya aprendamos a jugar bien y lo tenga quemado el juego. Que lo tendré. Os lo garantizo. Porque me ha gustado a unos niveles de verdad. Que no os podéis ni imaginar. Llevo unos días jugando bastante. Cada vez que tengo un hueco me pongo a jugar. Estoy bastante enganchado. Bueno. Vamos a seguir hacia arriba. Que todavía nos queda mucho, mucho por hacer aquí. Empezando por el jefito ese que tenemos asqueroso. Tengo muchas ganas yo de visitar. Y decirle un par de cosas. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Teletransportador y otra bajada. O sea que vamos a ir aquí del tirón. Oh, esto no lo deberías haber hecho. Hay que tener cuidado que a veces nos encontramos con pinchos abajo y te pegas un... ¡Uy! Bueno, no es que sea esto muy bueno. Pero así tengo dos tipos de granada y las podemos lanzar así. Eso puede hacer bastante daño, ¿eh? No está nada mal. Tampoco nos vamos a quejar. Muy bien. Pues parece que nos hemos dejado algo más ahí a la izquierda. Vamos a echar un vistazo. De hecho, mira, para no tener que pasar por los pinchos. No es que sea muy complicado, pero bueno. Usamos el teletransportador directamente. Que nos lleva por aquí. Y aquí no podemos pasar. Esto es una puerta a la que tenemos que llegar en cierto tiempo. Cuando le damos, dice... Se ha sellado hace 6 minutos y 52 segundos. ¡Qué mal, ¿no? Evidentemente, si hubiéramos llegado a este punto como un tapón... Normalmente es un minuto y pico lo que tarda en cerrarse. Pues podríamos haber entrado en esa zona donde seguramente habrá algo bueno. Bueno, no lo sé porque nunca he podido llegar. Siempre se me cierra antes. Pero seguro que tiene que haber algo ahí bastante bueno. Bueno, pues ya hemos llegado al boss. Estamos en el boss. Y con la salud tal cual voy a entrar, ¿eh? Este es un poco hijo de puta las cosas como son. Pero vamos a intentar darle su merecido. A ver si soy capaz. Aquí yo me voy a pegar a liar a hostias. Y hay que pillarle ahí el ritmillo, ¿ves? Para cuando tire la... A ver los flechos le pego una paliza, pero padre. Una paliza padre. Bueno, esta es la runa de la enredadera. Y ya la tengo. Muy bien. Esta runa permanentemente te da la habilidad de hacer enredaderas escalables. De hecho, aquí hacemos la primera. Ya podemos llegar a sitios a los que antes no podíamos. Lo cual está muy bien. ¿Vale? Pues salimos aquí. Aquí podemos hacer otra de estas. Aquí estamos. A ver si hay alguna cosita por aquí que nos interese. Teletransportador. Pinchos. Más pinchos. Esto mejor por abajo, ¿no? Vamos a hacerlo así. Ahí. Menos mal que por lo menos los pinchos no te matan al instante. Que ya sería el colmo. Sería pasarse un poco, ¿verdad? Muy bien. Pues aquí parece que tenemos otro caminito para explorar. Solo que ahora soy bastante más duro que antes, amigos. Bastante más duro que antes soy, sí. Lo siento. Mira el payaso este. Muere. Ay, he tirado las granadas fatal. ¿Habéis visto cómo le mete a los pájaros? ¡Pájaro! ¡Eh! Ese alma es mía. Gracias. Dieciocho al más tenemos ya. Es que va muy bien el trasto. Pega de súper lejos y... Espérate, a ver. Tenemos granada tres, granada dos. Vamos a cambiar una por las... No, vamos a quedarnos esto. Hay uno de ellos que lanza una especie de lluvia de flechas, coño, que son la hostia. Bueno, ¿qué pasa aquí? A ver. Estoy tirando las granadas ahí como puedo. Ahí está. De hecho, vamos a romper la hostia. ¡Qué cojones! Y vamos a darle su merecido aquí a nuestros amigos. Se la han llevado. Bueno, esta segunda partida va mucho mejor, como podéis ver, que la primera. Esto es un amuleto, ¿no? Amuleto de... Ah, mira. Uf, esto está guay, ¿eh? Ya no vamos a hacer el salto este de fuego, pero prefiero esto que lo que hace es reducir el daño en un 10%. No es que sea gran cosa. Los hay mucho mejores, pero... La mitigación de daño es muy importante en este juego, ¿eh? Ya os digo yo que sí. Vale, pues vamos a usar el teletransportador, ya que estoy. Vamos a ir aquí. ¡Oh, yeah! Vamos allá. Si queréis seguir viendo más de este juego, ¿vale? Cuando acabe el vídeo. No es que vaya a acabar ya, pero cuando acabe. Que sepáis que pienso hacer directos esta semana en Twitch, ¿vale? Así que si queréis estar al tanto, ya sabéis, echad un vistacillo ahí a Twitch. Que vamos a hacer directos sí o sí. Sí o sí. Vaya, no es cuestión de no. A ver si no o sí. Eso es así. Dame. Vale, mis saltos puede que no quemen, pero pegan unas buenas leches, ¿eh? ¡Uy, que me la com... No. Me la comí. ¡Mira este payaso! ¿Qué gente crees que eres? ¡Idiota! Tormenta de cuchillas. Otro blueprint aparentemente interesante. Te lo tengo que reconocer. Bien dado el golpe ese. Te lo has currado. Te lo has currado ahí. Pues ya está. Ya creo que vamos a llegar al final. Esto no se puede abrir desde aquí. Y esto tampoco puede hacer nada, ¿no? Pues eso parece que... Nos quedamos sin opciones por aquí. Una pena. Pues venga, para arriba. Y ahora sí. Y así llegaríamos a la tercera zona. Pues nada, amiguetes. Ya sabéis que si queréis seguir viendo este juego, lo veréis en directo. Espero que hayáis disfrutado, que paséis un domingo magnífico. Y como siempre digo, antes de despedirme, el juego está, por cierto, en Steam. Que no lo he dicho. No sé si vale 15 euros. Creo que vale 15 pavos. En G2A está a 8 con algo. Yo me lo he comprado en G2A. Debo confesar. Y poquito más. Ahora sí. Sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, peñita. Hasta luego. Bye. Que no lo haré disparate. No. No. ¿عة civilidad no se апatala? No. 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 ¡Gracias!